Nathanael Cano cantando Pídeme la Luna Así es compas, Nathanael Cano cantando Pídeme la Luna Esta acaba de pasear en un concierto en Querétaro de Nathanael Cano Donde ya nos tiene acostumbrados a interpretar algunos covers Y ahora nos sorprende con la canción de Pídeme la Luna Esta es una canción del artista Leo Dan Y esta canción ha salido hace 5 años Y actualmente tiene 316 millones de vistas Como escucharon, este cover de Nathanael Cano se escucha demasiado bien Ahora solo nos queda esperar a que la saquen Ya que nos deben muchos covers Y así mismo la gente quiere que Nathanael Cano saque un álbum de covers Y no faltará mucho para hacerse realidad Aparte de eso, hay muchos comentarios diciendo que ya la saque Así como los siguientes Nathanael Cano, apiánate de nosotros y saca un álbum de covers Que ya saque el cover Nathanael Cano, saca covers que me gustan más En serio, todo, todo le queda a Nathanael Cano Próximo álbum de covers Porfa Nathanael Cano, un álbum de covers Pero bueno compas, déjenme saber en los comentarios ¿Qué opinas? Yo soy Deguat y nos vemos en un próximo video Aquí en Los Tres Carnales ¡Gracias!